Que nuestro hablar sea así o no, tenemos que aprender a amarnos iglesia, porque si usted no ama el que está a su lado, no se apunte para arriba, sea gordito, sea flaco, sea con pelo, sin pelo, usted tiene que amar a su hermano. Esto ya se puso bueno, vamos a Mateo 24, y el que tenga oído, el Señor me decía te he levantado, has sido elegido por mi gracia para los últimos tiempos, así me habló el Señor hace poco, y vas a predicar mi palabra lo que ponga en tu boca, y le vas a hablar a muchos pastores que están metidos en la cueva, pastores que están en pecados, en formicaciones y en adulterios. ¿Y por qué Dios habla así? Porque no quiere que se pierda, porque Él pagó un precio en la cruz del Calvario. Aún estando en formicación y adulterio, todavía nos ama, pregúntele al pueblo de Israel. Un pueblo rebelde, duro de corazón, pero Dios los amaba, tenía misericordia. Una nube, que dice, que hacía la nube con ellos, los guiaba, columna de fuego en la noche. Pero eran hombres rebeldes, duros de corazón, pero Dios estaba con ellos. Pero hoy vamos a hablar, quiénes se irán y quiénes se quedan. Ese es el tema de hoy. Joven, jovencita, no es tiempo de buscar novia en el Facebook. No es tiempo de estar metido tanto en el tiempo. Esto va de aquí para allá, no crea, que a mí también me habla el Señor. Esto es parejo, viene de aquí para allá. Mateo 24 dice, no todo aquel que me dice, Mateo 7, 24. 24, 7, ¿qué dice? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. 7, 24 creo que es. Pero vamos al 24, no lo busque ahí, solo le estoy dando la cita. Vamos, Mateo 24, capítulo 3. El que te ha oído, oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. Señales antes del fin. Estamos viviendo los últimos tiempos, iglesia. Deje de estar jugando al cristianismo. Aquí no hay religión. Dios no predicó religión, predicó el reino de los cielos. Busque bien en la Biblia, habla del reino. ¿Y qué es un reino? Es el rey de reyes, Señor. Me voy a preparar lugares para donde yo esté, vosotros estés. De ese reino te estoy hablando. No es el reino de la prosperidad. Porque ahora se ha metido en la prosperidad. Falsos pastores evangelistas. Llenando la iglesia con mujeres peinadas, trantosas. Con pintura, con Dios mío, Padre. Ahora la iglesia está, Dios mío, el mundo metido en la iglesia. La culpa la tienen los pastores. Por meterle la alergia dentro de la iglesia. Pero es que hay uno que Dios lo ha levantado para decir la verdad. No le vengo a quitar su dinero. No le vengo a quitar nada. Vengo a decirle lo que le lleva al cielo y lo que le lleva al infierno. ¿Estamos listos? Y dice la palabra así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando él sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales? Ay, Dios mío, habrá de tu venida. Y del fin del siglo. Se va a terminar esta tierra. Su carro que tanto ama, la tierra se lo va a tragar. Las casas que usted tiene, se la va a tragar la tierra. Las propiedades que tiene en Guatemala, se la va a tragar la tierra. No se lo va a llevar en el ataúd, no cabe. Respondiendo Jesús, mire. Jesús responde. ¿A quién le responde? A su discípulo. ¿Y quiénes son sus discípulos? Nosotros, clama a mí y yo te responderé y haré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Respondiendo Jesús, le dijo, Mirar que nadie os engañe. Primer requisito, ¿cuál es? ¿Por qué Jesús dijo que nadie los engañe? Más adelantito lo vamos a ver. Escuche, aquí, la voz de Dios. No soy yo, es Jesús que va a hablarles. Y dice, porque vendrán muchos en mí, ¿qué? Ay, Dios mío. Diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos. Ay, Dios mío. ¿Sabe por qué los van a engañar a muchos? Porque no leen la palabra. No la descudriñan. Se dejan llevar por doctrinas de demonios. Herejías de demonios. Cuidado, iglesia. Porque vendrá muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra. Y rumores de guerra. Mirar que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantarán naciones contra naciones. Y reinos contra reinos. Y habrá hambre, pestes. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Principios. No va a pasar la iglesia la gran tribulación. Como muchos andan diciendo que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Dice que va a pasar principios de dolores. ¿Por qué no puso ahí la tribulación? Porque entonces, ¿de qué sirve que Dios fue a preparar lugares? ¿De qué sirve la boda del Cordero? Cuando la Biblia dice que cuando Cristo venga por su iglesia, no vamos para el cielo. Vamos para la boda del Cordero. Siete años estar con él. Y siete años en la tierra que será de gran tribulación. Como nunca la ha habido en la tierra. Y mire lo que sigue diciendo. Pues en el siete, porque se levantará naciones contra naciones. Y reinos contra reinos. Y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, os entregarán a tribulación. Oiga. Y os matarán algunos. Van a morir. Pero tenga confianza que se va con Cristo. Y seréis aborrecidos de toda la gente. Mire. No se preocupe cuando chismean por usted. Y lo aborrecen. Usted va caminando bien. Por causa de mi nombre. Y muchos trompecerán entonces. Y se entregarán unos a otros. Y unos a otros. Se aborrecerán. Y el número once que me encanta. Ahí viene la respuesta. Que nadie os engañe. Y muchos falsos profetas. Se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos te enfriará. Más el que persevera hasta el fin. Este. Será. Salvo. Ponga su Biblia abajo. Venga pastor aquí. Presente mi oración. Extiende su mano. Sobre mí para poder predicar esta palabra. Amado. Soberano Dios. Te damos gracias. Señor. Preciosa. Y maravillosa hora. Señor. Que estamos en tu casa. En tu presencia. Dios eterno. Creemos padre. Que tu presencia. Está aquí. Creemos. Que el poder de tu Espíritu Santo. Está obrando en este lugar. Padre. Yo presento a tu siervo. Señor. Que estará predicando tu palabra. Que tú lo des padre. Sabiduría. Revelación. Entendimiento. Porque yo creo Dios mío. Que tú eres Señor. El que da la sabiduría. El entendimiento. Úsalo padre. De una manera sobrenatural. Palabra en sus labios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dele esa palma al Señor. Siéntese. Vamos a hablar sobre el tema. Quienes se irán. Y quienes se quedan. Hay requisitos. Para entrar al cielo. Iglesia. Y hay que predicar la palabra. Como está escrita. Sin ponerle. Sin quitarle. Hay de aquel que le quita. Y hay aquel que le pone. La palabra del Señor. El que le quita. Se va para el infierno. Y el que le pone. También se va para el infierno. No te estoy mandando. Lo dice la palabra. Hay requisitos. Y el principal requisito. Es que sin santidad. Nadie verá al Señor. La Biblia dice. Que los borrachos. Los incrédulos. Los fornicarios. Los adulterios. Los que secuestran. Con hombres. Mujeres. Con mujeres. No tienen parte. En el reino de los cielos. Tiene que ver requisitos. Quienes son los que califican. Para entrar al cielo. Sabemos que nadie es perfecto. Pero Dios dice. Que el que. Persevera. Hasta el fin. Este será salvo. Porque Él va a perfeccionar. Lo que tú no puedes cambiar. Él lo va a cambiar. Despacio. No te adelantes. No corras. Deja que Dios cambie tu vida. La presencia de Dios. Quita el alcoholismo. La presencia de Dios. Quita la marihuana. La cocaína. Dígamelo. Porque yo de ahí. Dios me sacó. Nunca me olvido. De adónde me sacó Dios. Para predicar su palabra. Y testifico. Porque. Es el Dios. Que sigue sanando. Sigue restaurando. Sigue dando vida. Hasta que Él venga. Y los que se quedaron. Pues van a estar en un lugar de tormento. Pero hay un requisito. Cuando leímos 24. De Mateos. Le respondieron. Le dijeron a Jesús una pregunta. Los discípulos a Jesús le hicieron una pregunta. Dinos que señales habrá para tu venida. ¿Qué señales habrá? Está escrito iglesia. Hay señales. La Biblia dice que el sol se va a convertir en sangre. Entonces cuando usted vea eso. Es porque la venida del Dios. Está cerca. El arrabatamiento de la iglesia. La iglesia pronto se van. Los pastores que lloran. Sufren. Pronto serán vestidos de ropa fina. Y resplandeciente. Con una corona. Irresplensible. Estamos en esta tierra. Pero no somos. Estamos por un tiempo. Nuestra soberanía está arriba. Iglesia. Amigo que estás aquí. Dios no te creó. Para que te pierdas. Y si estás sentado aquí. Es para que tú veas. Que hay un Dios de poder. Que hay un Dios que cambia. Que transforma. Que hay un Dios que quiere escribir tu nombre. En el libro de la vida. El mundo es bonito. ¿A quién no le gusta el mundo? ¿Qué hay en el mundo? ¿Cuáles son los placeres del mundo? La droga. La cocaína. Las mujeres. La marihuana. La música. Los bailes. Las cervezas. El guaro. Pero eso. ¿A dónde te lleva hijo? ¿Dónde te lleva eso? Es que estoy joven. Estoy jovencita. Quiero experimentar el mundo. Tú no sabes lo que estás diciendo. Porque no sabes que después de esta puerta. ¿Qué es lo que te puede esperar? Estamos en el mejor lugar. Hoy en esta mañana. Te despojaste de tu cama. Para estar aquí. Para escuchar su palabra. Para adorarle. Para levantar su mano. Aunque no tengas fuerza. Él te la dará. Aunque haya pleitos matrimoniales. Él va a salvar tu matrimonio. Si tu mujer es una gorila. O es una trompuda. Dios la va a cambiar. Tranquilo. Solo tienes que buscar su presencia. Tú quieres cambiar. Quieres que Dios cambie a tu esposa. Dobla rodillas. Dile Señor. Cámbiala. Porque hay mujeres hermanos. Que son unas chinches. De nada. Aquí no hay. Aquí no hay. Esta está en El Salvador. Y en Guatemala. Aquí las mujeres son mansas. Y humildes. Hay hombres que les gusta golpear a sus mujeres también. Hombres malcriados. Respondones. Con sus pastores. ¿Y qué señales habrá para tus venidas? Que nadie os engañe. Se van a levantar falsos pastores y evangelistas. Y aún engañarán los que son escogidos. Harán señales y prodigios. No se deje llevar porque levantó un paralítico. No se deje llevar porque resultó un muerto. Preocúpese que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Despierte que en cualquier momento nos vamos. De un abrir y cerrar de ojo. Pero que nadie os engañe. Le preguntaron. ¿Qué va a haber? Dinos antes del fin. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Y Azul le dice. Hoy irán de guerra. ¿Y no estamos escuchando eso? Terremotos. ¿A dónde? ¿Dónde están los terremotos? En Guatemala. En Honduras. Surami en China. ¿Lo estás oyendo? ¿Y qué dice la palabra? Habrá peste, hambre, terremotos. Vino el COVID. ¿Y el COVID no lo mandó el diablo? ¿Lo mandó Dios? ¿Mandó? Porque dice la Biblia que mandará las plagas. ¿Quién mandó las plagas para Egipto? El diablo. Fue el mismo Dios. ¿Para qué Dios quiso mandar las plagas a Faraón? Para que el Faraón tuviera oportunidad de salvación. También Dios amaba a Egipto. Quería salvar a Egipto. Pero Egipto tenía un Faraón que tenía endurecido el corazón. Así hay muchos hombres ahora que tienen endurecido el corazón. No quieren darle el corazón a Dios. Hoy iré de guerra. Hambre. Viene. Mire hermano. Ahí andan predicadores predicando que viene prosperidad. Hermano no viene eso. Viene hambre sobre la tierra. Vienen pestes. Vienen terremotos. Vienen suranis. Iglesia. ¿Estás preparado para la venida del Señor? Algunos serán entregados a las cárceles. Los pastarán. Serán probados por 10 días. Así lo dice. Esa es la tribulación. Principio de dolores. La iglesia va a pasar principio de dolores. Sí. Porque hay muchos pastores y evangelistas. Que tienen que ser probados como el oro y como la plata. Y usted que está sentado. Tiene que ser probado. Para ver si califica dentro del reino de Dios. Pero ¿qué mensaje está escuchando? Prosperidad. Cuando un predicador le dice. Dice el Señor que me dé 500 dólares. Vaya. Dígale que se va. Que se envergüenza. Que se arrepienta. Yo no vine a robarte tu cartera. Sacarte tu plata. A mí lo que me interesa es que tu alma no se pierda. Que arregles tu vida antes que venga el final. Ya pronto la iglesia se va. La iglesia se va a las calles de oro. Mal de cristales. Despierta iglesia. Amigo que estás aquí. Escapa de los juicios que vienen sobre la tierra. No te vayas a quedar. Es que me gustan las cervezas. Me gustan las mujeres. Si a quien no le gustan las mujeres. Me gusta la calle. Pero te llega. Te lleva la perdición. Te lleva al infierno. Donde el gusano nunca morirá. Es tiempo de reaccionar iglesia. Es tiempo de no estar jugando. El pecado trae consecuencia. Y la consecuencia es el infierno. Donde muchas almas ahorita están en el infierno. Miles y miles de almas están cayendo ahorita. Jóvenes, ancianos, pastores, evangelistas. Están cayendo al infierno en este momento. Más tú estás sentado por su gracia y su amor. En esta mañana abriste tus ojos por su gracia y su amor. Muchos cerraron sus ojos. Más no lo pudieron abrir. Más usted y yo lo abrimos en esta mañana. Por su amor y su misericordia. Escapa de los juicios que vienen sobre la tierra. Y te llevo profundo a la palabra. Hoy entramos al mensaje. Y estando él sentado en el monte de los olivos. Donde estaba él sentado descansando. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo. Dinos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales? Mire. Esto lo estaba diciendo su discípulo. A Jesús. Al sabio. Al que iba a responder sabiamente. Dinos qué señales. Dinos Señor. Ellos querían saber. Querían darse cuenta. Para estar alerta para su venida. Lo tenían sentado. Por eso dice la Biblia. Que cuando los discípulos lo despidieron. Dice que Jesús subió para arriba. Y vinieron ángeles y le dijeron. ¿Qué mira ustedes arriba? Así como este ha subido. Así también bajará. Aleluya. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces quiere decir que ahí va a haber un fin. Esta tierra será destruida. No quedará piedra sobre piedra. Por eso le estaba diciendo. Su carro. Su casa. Y todo el dinero que tiene en el banco. Para abajo. ¿Y qué se va a llevar? Cuando un muerto muere. ¿Qué se lleva? Ni la ropa. Ni la mejor corbata de oro que le ponga. Ni el mejor traje que le ponga. Se lo lleva. Alma. Cuerpo. Y espíritu. En uno somos. Aleluya. El alma es la que va a dar cuenta. El cuerpo se lo come los gusanos. Y el espíritu en soplo. Va sobre Dios. Sí. Pero tu cuerpo. Se lo come los gusanos. Sí. Amén. Pero el alma. Es la que va a ir a dar cuenta. ¿Qué hiciste en la tierra? El tiempo que te regalé. 40 años. 50 años. Jovencitos que se van 15. 14. 12. Van a pedir cuenta arriba. ¿Qué hiciste con el ministerio que te entregue en tu mano? ¿Te cobardaste? Estos mensajes no se predican. Ya no quieren hablar de la venida del Señor. Están atados al espíritu de mamón. Que es el dinero. Todo la plata. Que Dios reprenda al diablo. Aleluya. Aquí es donde me ve este hombre. Voy para Guatemala. Voy para Honduras. Voy para diferentes lugares. Y nunca me ha faltado nada. Y no le ando pidiendo a nadie. Porque el que me llamó me tiene que suplir. De gracia recibí. De gracia. La palabra no se predica por dinero. Se predica por amor. Amor a las almas. Amor a los pastores. Amarnos unos a otros. La palabra. La palabra. La palabra. La palabra no se vende con oro ni plata. Se han desviado de la sana doctrina muchos pastores. Que lástima. Por eso dijo Mateo que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y cuál es la voluntad del Padre. Que nos amemos unos a otros. Que nos amemos iglesia. Esposo con esposo. Tratándose tan feo, hermano. Y son cristianos. Vente con usted. Que dice que se va. No se va para arriba, amigo. Esposos mal creados con sus esposas. Que la golpean. Le hablan fuertemente. Te la dio para que la ame y la respete. Y la mujer se someta a su marido. No todos se van a levantar. Y respondiendo. Jesús le dijo. Mirar que nadie se os engañe. Muchos falsos. Es que Dios solo quiere el corazón. Que nadie te engañe. ¿Cómo? Es que Dios solo el corazón quiere. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Si la Biblia me dice. Que este cuerpo es templo. Y morada. Del Espíritu Santo. Este cuerpo vive en papá. Ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron. Y ahora son esas nuevas. En Cristo Jesús. Ahora el que vive aquí. Vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya no te mandas tú. Vive el adentro. Y no contristeis al Espíritu Santo. Al que fuiste sellado. Se vea que importante el cuerpo. ¿Cómo un marido le va a pegar a su mujer. Cuando Cristo mora ahí adentro. ¿Cómo vas a tratar mal a tu esposa. Cuando Cristo vive adentro de tu esposa. Sama. No todos se van a levantar. Dos estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el campo. Cuando habla del campo. Está hablando de los que están trabajando. Sea mujer, sea hombre. Puede ser dos mujeres, dos hombres. Una será tomada. Y la otra se va a quedar. Como las diez vírgenes. Cinco eran prudentes. Y cinco eran cesatas. ¿De cuál es usted? Si Cristo viviera en este momento. ¿Cuánto se levantan? Levante la mano a los que se van. Qué poquito. Qué poquito. Pero gracias. Para los que no la levantaron. ¿Sabe por qué, pastor? Porque todavía hay tiempo. Hay arrepentimiento. Todavía la puerta está abierta. Para que arregles tu vida. Para que escriban tu nombre con letra de oro. En esta hermosa tarde. Nadie os engañe. Que nadie os engañe, iglesia. Aún sus propios escogidos van a ser engañados. Aún muchos pastores que ya se desviaron de la verdad. Que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo. Yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. ¿Cuántos han salido por la tele que dicen que son Jesús? Ahí anda una loca que dice que ella es Jesús. Si el Señor no es mujer. Él es hombre. Y el verbo. Se hizo carne. De esa palma que es de Él. Por eso a esos falsos. Hay que enfrentarlos con la palabra. ¿Cuánto han delito usted que Jesús es mujer? Se dijo que el verbo. Se hizo carne. Y dice que hizo primero al hombre. No a la mujer. Lo hizo del polvo. Y a la mujer no la hizo del polvo. Lea bien la Biblia. Mujeres que están aquí. Usted no es hecha del polvo. El hombre es hecho del polvo. Por eso dice. Al polvo vamos. La mujer es costilla. Aquí. 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 Por eso cuando duerme. ¿A dónde se mete? Aquí. Aquí mete la cabeza. El hombre es la cabeza del hogar. El hombre dará cuenta por su esposa, por sus hijos, por lo que le entregaron en su mano. Cuando Dios llamó a Adán. No llamó a la mujer. Le dijo. ¿A dónde estás, Adán? Estaba escondido. Tenía miedo. ¿Y quién te dijo? Estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? No llamó a la mujer. Lo llamó a él. La mujer que tú me diste como compañera. Ay, Dios mío. Que nadie me engañe. Y no sé por qué Dios me metió ahí. ¿A quién está hablando? Pero quiero decirte algo, mujer. No te engañes tú misma. Amor. En la iglesia manda tú, pero en la casa mando yo. No. Es el hombre que manda. Pero no quiero decirte, hombre, porque mandas. Usted va a hacer lo que quiera con su esposa. No, tenga cuidado. No me lo vaya a malinterpretar, malo. Si dos les pusieran de acuerdo en mi nombre, yo lo haré, dice Dios. Siempre tiene que contar con su costilla. Cualquier decisión que tome, cuente con su esposa. No la deje a un lado. No sé a quién le está hablando Dios. Capítulo 6 de Mateo 24, 6. Y oiré esta guerra. ¿Qué dice? Oiré. ¿Cuántos tienen oídos? Prepárense oídos. Y oiréis de guerra. ¿Lo estamos escuchando? Rumores de guerras. Mirad que hoy no os turbéis, porque es necesario, dice Dios. Que todo esto acontezca, iglesia. Pero aún no es el fin. Es necesario que haya guerra. No ore porque Dios quite la guerra. Pide misericordia mejor. Porque la Biblia se tiene que cumplir. Que va a haber guerra, hambre y pestilencia. Y si la Biblia lo dice, es porque es palabra de Dios y tiene que cumplir. Está alertando a su pueblo en estos últimos tiempos. Alertando a su pueblo para que no se pierda. Miren lo que dice. No solo eso dice. Miren. Miren lo que dice en el capítulo. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantarán naciones contra naciones y reinos contra reinos. ¿Y quiénes son los que están peleando allá? ¿Quiénes son esos dos países que se agarraron hace poco? Ah. Naciones contra naciones. Hermano. Alerta iglesia que pronto viene Cristo. La iglesia se va pronto. Puede ser hoy en esta noche. O puede ser mañana. Pero no lo sabemos. Pero sí va a venir por su iglesia. Va a venir por su iglesia. Porque él viene por su iglesia. Naciones contra naciones. Reinos contra reinos. Y habrá pestes y hambres. Y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué es lo que estamos escuchando por la televisión? En las noticias. ¿Cuántos miran noticias? En Honduras. ¿Qué está pasando en Honduras? Matanzas. Robos. Recuestro con niños, hombres, mujeres por dinero. En Haití. En África. En México. En Guatemala. ¿Se dieron cuenta lo que pasó en el volcán? ¿Cuánta gente mató en Guatemala? Por la iluatría. Por lo que están haciendo. Dios abomita el pecado, iglesia. Debemos de aprender, iglesia, a vivir en santidad delante de Dios. Mi responsabilidad es decirte que no te quedes. Mi responsabilidad es que renuncies al pecado. Divórciate del pecado. Y cásate con Cristo hoy. ¿Cuántos se quieren divorciar del pecado? Yo me divorcio del pecado. Y me caso con el cordero. Usted tiene que casarse con el cordero. Porque el pecado lo vomita a Dios. Número 8. Y todo esto. Y todo esto será principio de dolores. Número 9. Entonces os entregarán a tribulación. Y os matarán y seréis aburrecidos. De toda la gente. Por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán. Entonces. Y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. ¿Cuántos hermanos se aborrecen dentro de la iglesia? ¿Cuántas hermanitas entregan mal al pastor? Mire que la hermana hizo esto. Mire pastor que la hermana. Y no mi. Mire el problema es que hay hermanitas que mira la paja. De la hermana. Pero no mira su viga de ella. Cuando tú vayas a escuchar a tu hermano. Mira tu viga primero. Porque no hay ningún justo en la tierra. El único justo y verdadero y fiel. Sin manchas de arriba. Se llama rey de reyes. Y señor de señores. Denes al palma al señor. Y muchos trompecerán entonces. Y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas. Aquí quería llegar. Se levantarán. Dice el señor. Ojo. Ojo con los falsos. Arán señales. Arán prodigios. Pero son lobos rapaces. Vestidos de ovejas. Pero son lobos. Por eso el pueblo de Dios. Tiene que tener discernimiento de espíritu. Descernimiento a los pastores. ¿Quiénes son los que adentran? A contaminar el rebaño del señor. El trigo. Y la cizaña. Tienen que entrar juntas. Pero llegar el tiempo. Que va a llegar. Que los van a separar. Lo que es trigo. A la derecha. Y lo que es cizaña. A la izquierda. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Cuando Dios habla de eso. Dice que las ovejas. A la derecha. Y los lobos. Los hipócritas. Los fariseos. Los mentirosos. Los ladrones. Para la izquierda. Hombres y mujeres. Vestidas de lobos. Pero es necesario. Cuando Satanás fue al cielo. Engañó a todos los ángeles. Estaba vestido de ángel. Pero al señor no lo pudo engañar. Y el señor se paró y le dijo. ¿Qué tú haces en medio de los ángeles? Los ángeles no lo reconocían. Porque se vistió de ángel. De corbata. De saco. Y los pastores no se dan cuenta. Que es un demonio. Que tienen arriba el altar. Llaman aquí a mansoquenda. Es una demonia. Alerta. Porque muchos serán engañados. No les gusta diezmar. No les gusta ofrendar. Y cuando viene un predicador. Le roba a los que usted el año no ofrendó. Pero a ese pícaro sí se lo dio. Alerta con los falsos. Dios no me mandó a predicarle prosperidad. Me mandó a predicarle del reino del arrepentimiento. Que todavía hay puertas abiertas. Para aquel que se arrepienta. Todavía hay oportunidad para el impío. Para el borracho. Para la prostituta. Para el drogadicto. Todavía hay tiempo para entrar al reino de los cielos. La puerta está abierta. ¿Cuánto quieren entrar? Matrimonios. Verdaderos. Matrimonios que se amen y se respeten. Hermanos que nos amemos unos a otros. Pastores que se amen unos a otros. Pastores que se comen unos a otros. Hermanos. ¿Para qué cielo van a ir? Porque yo soy el mejor. Porque yo soy el que mando aquí. Aquí no manda el pastor. Manda el Espíritu Santo de Dios. Él lo ha puesto Dios. Sí, pero el que manda. Es el Espíritu de Dios. Mientras el Espíritu Santo no lo entristeca a un pastor. La iglesia va avanzando. Pero hay pastores que ya sacaron. Al Espíritu Santo. Una iglesia sin el Espíritu Santo. Es una iglesia muerta. Cuando yo me convertí. Me convertí desde la cabeza hasta las plantas. De mis pies. ¿Usted cree que no he pasado luchas, pruebas, tentaciones? Dardo del enemigo. Soy hombre soltero. ¿Usted cree que yo soy de hierro? No, mi hijo. Yo soy de carne. A mí también me vienen las tentaciones. Paso por ellas. Mujeres que se me ponen bonitas para tumbarme. Pero hay que tener discernimiento de espíritu. Porque el diablo te va a querer robar. La entrada al cielo. O va a querer borrar tu nombre. Él va a buscar la manera de que tú te pierdas. Pero no le des oportunidad que nadie os engañe. Que la mujer puede andar bien apretadita. No importa. Póngase el pantalón bien apretadito. Ande enseñando su cuerpo para que otra la codicie. Usted sabe que usted está haciendo pecar a otro. Por eso los pastores deben enseñarle a su esposa a vestirse. No ponerse faldas socadas. Porque hay hombres que se masturban viendo a las mujeres. ¿Por qué dicen te predicado? Porque yo viví eso. Yo pasé por eso. Y no me avergüenze. Y si me quieren juzgar júzgueme. Yo sé lo que es eso. Sé que estar al lado de una mujer provocativa. Y ahí me sacó Dios de esa basura. Por eso pastor. Enseñale a su esposa a vestirse. Matrimonios. Hombres casados. Si no quieren que su esposa se vaya al infierno. Exhórtenla. Y dile. No me agrada. Dice el Señor. Ese vistamiento. Y aunque se enoje y se ponga trompuda. Usted dígale la verdad. Porque usted le va a dar cuenta a Dios. ¿Por qué no le hablaste la verdad? ¿Por qué no la enfrentaste con la palabra? Dios enfrentó a Satanás con la palabra. Apártate de mí. Porque Cristo está. Solo a Dios adorará. Y solo a Él le servirás. Si usted se quiere vestir como usted quiera. Es su problema. Pero la palabra dice que sin santidad. Nadie lo verá. Por dentro. Y por fuera. ¿Qué dice la Biblia? Que un poquito de levadura. Aleuda toda. Es que solo va a ser un poquito. Solo va a ser un poquito. ¿Sabe usted que Dios la hizo perfecta? Y no vine a juzgar a nadie. No vine a juzgar a nadie. No te sientas juzgada. Pero es Dios que me está yendo suelta esta palabra. Cuando tú te sacas tus cejas. Le estás diciendo a Dios que no te hizo perfecta. Cuando tú te quieres poner. Te quieres operar tus pechos. Le estás diciendo que Dios no te hizo como Él quiso hacerte. Dios no se equivoca. Si te hizo con barba. Con barba te hizo. Te hizo con bigote. Con bigote te hizo. No hay necesidad hermano. Que nadie os engañe. No te vas para el cielo. Vístese como usted quiera hermana. Arréglese. Píntese el pelo si quiere. Hágase los colochos si quiere. Pastores que van a dar cuenta. ¿Usted sabía que hay pastores que pueden llevar a las personas al infierno? ¿Sabía usted que sí? Hay pastores que se van a llevar toda la congregación al infierno. Es que estos mensajes hermanos. Estos mensajes de la sanidad externa. ¿Por qué le digo esto? Aquí viene la palabra que quería soltar. ¿Por qué la mujer se viste provocativa? La Biblia dice. Límpiese primero lo de ar. ¿De qué está hablando Dios? ¿De qué está hablando Dios ahí? Está hablando del corazón. Límpiese primero lo de adentro. Porque lo de adentro se procura por lo de ar. Hermano está fácil. Cuando tu corazón es limpio. Cuando tu corazón es sincero. Todo tu cuerpo. Está luz. Pero si tu corazón está sucio. Todo tu cuerpo. Está en tiniebla. No te estoy diciendo que andes toda despeinada. No. La Biblia dice que te distas. ¿Cómo dice? Ah. Una vez un pastor se me enfrentó. Me dijo. Es que por eso usted no se casa. Me dijo. Porque usted quiere una. Una moja. Me dijo. Y por no responderle por. Por respeto. Porque un anciano se respeta. Y le dije. Pastor. Mucho respeto que usted se merece. Yo respeto su matrimonio. Si usted quiere que su esposa ande como quiera. Ese es su problema. Y yo no me tengo que meter en su matrimonio. Porque el día que yo me case. Dice la Biblia. Que el hombre hace a su esposa. Y la esposa hace al hombre. Si hay algo que a mí no me gusta. Yo se lo digo a mi esposa con amor. No con soberbia ni altivez. Amor. No me gusta esto. ¿Cree que lo puede cambiar amor? ¿Qué cree que un hombre que predique la sana doctrina. Va a predicar. De cosas que. Que va a venir a lastimar un corazón. No hermano. Yo no estoy aquí para ensañalarte. Sino que haya un cambio por dentro y por fuera. Porque hay mujeres que usan faltas largas. Pero la lengua la tienen más larga que la ley. Que la. Que la falda. No es la vestimenta. Pero tienes que vestirte. Porque aquí. No es un show. Aquí no es un para moderar. Aquí es la presencia de Dios. Aquí es para venir a adorarle al Señor. Aquí no es para venir a decirle a la pastora. Que ando tan guapo. No. Me puse para Dios. Y me puse para el reino de Dios. Y yo no sé por qué Dios me sacó por ahí. Y muchos falsos profetas. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Miren. Y por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriarán. Se van a enfriar. Por escuchar doctrinas de demonios. Iglesia. Vistámonos bien para Dios. Vivamos en santidad. No somos perfectos. Claro que sí. Pero Dios. Nos ayuda. A vivir en santidad. Ser santo. Como yo soy santo. Ser imitador de mí. Como yo de mi padre. Él es santo. Y él no quiere que se pierda. Una vez me dijo un muchacho. Me fui a cortar el pelo. Ni tengo ya. Pero antes me crecía. Hoy ya no tengo. Y me dijo. Le corto la ceja. Y me dijo. Y me dijo. No es pecado. Cortarse la ceja. Me dijo. Me estaba convenciendo pastor. Estaba convenciendo. Me dice. Porque aquí vino su pastor. Me dijo. Y aquí se las corté yo a él. Me di cuenta. Que mi pastor se cortaba la ceja. Y digo yo. ¿Cómo? ¿Cómo yo me voy a cortar las cejas? Si estas cejas son de Dios. Él así me las hizo. Mire mi nariz como es. Y si porque no me gusta. Me la voy a cortar. ¿Verdad que no? Porque así me la hizo Dios. Mire la nariz del hermano. No es la misma mía. Pero es el mismo estilo. Lo único que a él se la hizo más gruesa. Y a mí más delgada. Pero es el mismo Dios que es Silvano. ¿Sí o no? Mire. A él lo hizo chaparrito. A mí me hizo más alto. Pero el mismo Dios que lo ama. Me ama a mí también. ¿Eh? Parece. Parece. Mire. Pero yo soy más alto que él. Y solo porque Dios me hizo más alto. Él se va a resentir con Dios. No. Así lo quiere Dios. Y la mujer que lo ame. Lo va a amar como él es. Así. Si la nariz mujer te la hicieron panda. Va a llegar un loquito. Que te va a amar así hombre. Siéntese. Te va a amar así. Una vez una hermana me dijo. Hermano. ¿Por qué usted no se deja crecer el pelo mejor? Me dijo. Y la quedé viendo yo. Porque no soy para usted. Le digo. ¿Cómo así? Sí. Porque a usted no le gustan los pelones. Ella lo que me estaba diciendo. Que yo le gustaba. Pero no le gustaba a mí. Le gustó. Pero no le gustaba a mí. Entonces le dije. No soy para usted. Porque la mujer que te va a amar. Con tus efectos. Con tus errores. Esa mujer va a poner gracia a Dios. Y te va a amar. Y te va a respetar. Sea con pelo. Sea sin pelo. Pero esa mujer te va a amar. Iglesia. Mira el pastor que alto es. Mira su esposa que chiquita. Pero así quiso Dios unir ese matrimonio. La iglesia no tiene que dejar que nadie los engañe. Allá andan muchos profetizando. El Señor me dice que esa es tu esposa. Tenga cuidado iglesia. El Señor me dice que te va a dar un carro del año tanto. Que te va a dar una casa. Pero no le dice el pecado oculto que tiene en su corazón. Aquí hay muchos. Y no estoy señalando. Pero lo siento de parte de Dios. Aquí hay mucha gente que está en pecado. Aquí hay gente que tiene pecado oculto. Que a Dios no le agrada. Aquí hay gente que tiene que despojarse. De ese carácter tan fuerte que tiene. Dios quiere humildad en medio de sus pueblos. Dios quiere que nadie se pierda. Póngase de pie y leo la última palabra. Y termino con esto. Capítulo 24. 20. Porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen cortados. Nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos. Escúchenlo. Aquellos días serán cortados. Entonces si alguno os dijere. Mirar aquí está el Cristo. ¿Qué dice? O mirar ahí está. ¿Qué dice? No lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos. Falsos profetas. Harán grandes señales. Y prodigio. De tal manera. Que engañarán. Si fuera posible. Abú. A los escogidos. Ja, ja, ja. Alerta iglesia. Que nadie. Os engañe. Si un pastor te dice que no es pecado cortarte la ceja. Tenga cuidado. Si un pastor te dice que no es malo. Ponerse pantalón pretado. Tenga cuidado. Estoy hablando con las mujeres. Porque el cuerpo de la mujer es diferente al hombre. Al hombre le entra el pecado. ¿A dónde? ¿A dónde le entra el pecado al hombre? A los ojos. Aquí. ¿Y a la mujer a dónde le entra? A los oídos. Aquí. Dígale cosas bonitas. Se desmayan. ¡Aleluya! ¿Usted cree que usted conquistó con la verdad a su mujer? No. Levánteme los que le mintieron a su mujer cuando la conquistó. O los pastores y los demás. ¿Cuántas cosas mentiras no le dijo? ¿Verdad? Y ella la creyó. ¿Por qué? Porque aquí. Y la mujer se lo creó. Le abría el carro. Esperate mi amor. Y ya se casó. Se comió la manzana. Y ahora se la tira a la puerta. Se fijan que hay un cambio. Nosotros tenemos que seguir haciendo el mismo. Verdaderos hijos de Dios. Comprado con la sangre de Cristo Jesús. No cambies. Siga amando a tu esposa. Con sus errores y sus faltas. Ama a tu esposo, mujer. Ama a tu esposo. Ámalo con todo tu corazón. Con todo el efecto que él ha tenido. Ámalo. Y siga orando que Dios va a cambiar a tu esposo. Las áreas que tú no puedes cambiar. Él las va a cambiar. Padre he predicado tu palabra. He predicado tu palabra. Como la pusiste. No vine a ofender a nadie. Y si ofendí a alguien, Señor, perdóname. Pero no era mi intención ofender a nadie. Solo hablo lo que tú he puesto en mi corazón. Dios mío, que esta palabra cae en buena tierra. Que el crecimiento lo haga el 60, el 70 y el 100 por ciento. Aquí hay amigos que te necesitan, papá. Aquí hay hombres que necesitan reconciliarte contigo, papá. Aquí hay mujeres que tienen que ser votos nuevos delante de ti, Señor. Padre, que ninguno de los que esté aquí se puedan perder. Padre, los cubro con la sangre de Cristo. Y que ninguna arma esforzada logre su propósito. Te doy gracias por la palabra, Señor. Esa palabra que fluye, Dios mío, en los corazones. Una gota de tu sangre sobre mí. Vamos, Giles. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota basta ya para... Una gota de tu sangre sobre mí. Dígale. Yo te pido que me llenes junto a ti. Yo te pido que me llenes junto a ti. Porque hoy quiero cambiar, dígalo, este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una vez más, despacio. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota basta ya para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Dígale. Yo te pido que me llenes junto a ti. Yo te pido que me llenes junto a ti. Dígase no. Porque hoy quiero cambiar, este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Quiero que me den una adoración. Los músicos, voy a orar por los necesitados. Los que quieren la oración, levante sus manos. Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo como su Salvador. El altar está abierto. Habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor. El altar está abierto. Pero quiero orar por aquel que se siente enfermo, que se siente abatido, sin fuerza, que ya no puede más. Habrá un valiente, haberá un valiente que quiera aceptar a Cristo en esta noche, en esta tarde. Oh, Señor, gracias. Sí, Señor, aleluya. Vamos, iglesia, provoque la presencia de Dios que está aquí. Él está aquí, en medio de su pueblo, para bendecirte, para restaurarte. Él quiere que tú no te pierdas. Él quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Él quiere que reconozcas de lo más profundo de tu corazón que sólo hay un Dios que perdona vuestros pecados. Él quiere que no te pierdas de la vida. Gracias, Señor, te doy, Padre. ¡Ay, quita, ramas, hay, amas, hoy! El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Que está aquí para controlar Si, levante sus manos, levante sus manos al cielo Levante sus dos manos al cielo, levante las dos Toca mi mente y mi corazón Mi vida es tu gran amor Muévete en mí El Espíritu Santo El Espíritu Santo llena la paz Llena la paz de tu ansión Llena la paz de tu gracia Llena la paz Llena el Espíritu Santo Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu cara.